en el informativo vigía presentamos la entrevista del día. Amigos, cientes de Radio Naval, un gusto estar con ustedes en este día miércoles, en esta hermosa mañana, que Dios nos da por supuesto, y vamos a hablar sobre lo que es el emprendimiento, ¿No? Un tema muy importante, un programa denominado Aprende y Emprende. Que nos dará a conocer, en esta mañana, el ingeniero Marcos Toro, subdirector del departamento de vinculación con la comunidad del municipio de Guayaquil. Ingeniero, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días aquí a Radio y TV Naval. Buenos días, amigos, gracias, un placer saludarlos en esta mañana, bueno, como tú decías, estamos esta es la dirección de vinculación con la comunidad, nosotros estamos trabajando junto con la comunidad todos los días en estos cursos Aprende y Emprende, llevamos junto a la comunidad, digamos a los barrios, a los consejos barriales, a las casas comunales, llevando todos los servicios municipales y adicional estos cursos de Aprende y Emprende. Ya, listo. Ingeniero Marcos Toro, algo muy importante, las personas que nos están viendo quisieran saber cómo, en dónde, o a través de, o es vía virtual, cómo se dan a conocer, pues, este importante curso, o programa, perdón, denominado Aprende y Emprende. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, nosotros vamos a los barrios, vamos, buscamos los consejos barriales, vamos a los consejos barriales, buscamos a la comunidad que necesita o quiera estos cursos, dentro de los consejos barriales buscamos 20 personas que quieran, mínimo que quieran el curso, ¿no? Y vamos el curso que ellos necesiten, por ejemplo, tenemos cursos de FOMI, cursos de Lencería, cursos de batería, reportería, tenemos belleza, metodología, y un sin número de cursos más que, de acuerdo a la comunidad, lo que necesita es lo que brindamos. Ok, interesante, así es, interesante, así es, amigos oyentes, estamos en diálogo con el ingeniero Marcos Toro, su director del departamento de vinculación con la comunidad del municipio de Ovequil, el tema programa Aprende y Emprende, muy importante. Es decir, las personas que realizan este tipo de cursos, por ejemplo, tal vez usted dando uno de cómo hacer una prenda de ropa, o tal vez de cocina, tal vez las personas que lo aprenden ya con el tiempo pueden emprender su propio negocio, ¿eso es la idea pues que ustedes tienen? Bueno, esa es la idea, la idea es que la gente también todo lo aprendido lo comienza a emprender, bueno, nosotros hemos llegado ya a la comunidad y tenemos ya varios emprendedores que tienen su propio negocio, le hemos también dado también enseñanzas, incluso en media, en cómo es que es, en las redes sociales para que puedan también promocionar sus cursos, le hemos dado cursos de liderazgo para que puedan promocionar también esto, bueno, y así seguimos fomentando, tenemos ya siquiera unos 200, 300 emprendedores que han salido de estos cursos, los dictamos todos los días en los sectores, en las casas, justamente en los barrios, y eso es lo que hacemos siempre nosotros, trabajamos por la comunidad. Una consultita, mi estimado ingeniero, muy importante lo que usted dice, pues trabajar con la comunidad, con las personas que digamos, en estos momentos, que el país está teniendo pues esta, digamos, muchas cosas, muchos problemas, ¿no? Para las personas, sí, las personas que nos están viendo, nos están viendo, y ellos quisieran, digamos, conocer más sobre estos cursos, cómo pueden ingresar tal vez alguna página web, alguna página web, alguna dirección del municipio, para que ellos puedan conocer más sobre los cursos, porque muchos van a preguntar, yo quiero hacer un curso de cocina, pero recién tengo 12 años, tengo la edad suficiente para poder aprender, ¿qué nos puede decir, ingeniero? Bueno, sí, nosotros llegamos, primero, llegamos a la comunidad en forma directa, y también nos contactan a través de las redes sociales, a través de la página, de nuestra página web del municipio de Aquil, también lo hacen a través de mi número, el 099-03-2871, es un número directo, recordemos también que soy el director del distrito 1, y que también nosotros llegamos las obras y servicios a la comunidad, no solamente llegamos con los cursos, sino llegamos con las obras que necesitan, los servicios que necesitan, los temas sociales que se pueden ayudar en la comunidad, y eso es el trabajo de todos los días, de parte del municipio de Guayaquil, y de parte de la alcaldesa Cintia Viteria. Ok, listo, ahora, algo más, mi estimado ingeniero, que justamente quiero preguntarle en torno a este tema, en todo este tema, en lo que se refiere a estos cursos, las personas que nos están viendo, por ejemplo, las chicas que son bachilleres, que digamos, aún pues no tienen un trabajo, un trabajo, ¿cómo, cómo hacen con ellos, digamos, llegan a la casa también para preguntarles qué les gustaría aprender, o ellos, por ejemplo, también van donde ustedes, y les dicen, yo quiero aprender, tal oficio, ¿cómo hacen ahí? Claro, nosotros llegamos a los consejos barriales, nosotros llegamos a los consejos barriales en forma de direito. Ya, correcto. Y a diario, ¿cuántas personas han seguido estos cursos, y qué tiempo es del ingeniero, qué tiempo duran? ¿Qué tiempo duran? Alrededor de un mes duran, 30 días, la idea, como te decía, la idea es que la gente aprenda, una vez que a veces terminan un módulo, o sea, en segundos módulos, tercer módulo, y así vamos trabajando por módulos, para que la gente tenga el conocimiento necesario para que pueda también hacer su emprendimiento en estos tiempos. Tú sabemos que estamos en un país ahorita con mucho nadie, estamos justamente llegando a estas personas para que comienzan a emprender, no hay trabajo, y necesitamos que los guillacileños por lo menos emprendan en un trabajo también. ¿Estos cursos son gratuitos? ¿Mandé? ¿Estos cursos son gratuitos? Ah, ¿gratuitos son? Total, totalmente gratuitos, amigo. Totalmente gratuitos. ¿Cómo se han sentido los jóvenes, o todas las personas que han seguido estos talleres de capacitación? ¿Cómo se han sentido después de que lo han hecho? Bueno, se sienten satisfechos, hacen tuitas, trabajan. O sea, la idea, como te voy a decir, es que nosotros trabajamos todos los días, y eso es por lo que la gente siente del trabajo que se realiza. Como te decía también, no solamente los cursos, llegamos a los cursos con la comunidad. Después de los cursos, llegamos los servicios, llegamos las obras, y la gente se siente contenta, comienza a trabajar junto por su comunidad. Buscamos al líder, ese líder que sale de la comunidad y que nos pida los servicios que necesitan, en los cursos necesarios que también necesitan para darle a su gente, ¿no? Correcto. Ingeniero Marcos Toro, subdirector del Departamento de Vinculación de la Comunidad del Municipio de Guayaquil, hablando sobre este tema muy importante, así es, y tras estar más que todo para todos los guayaquileños, aprende y emprende. ¿Algún detalle más que quiera darnos a conocer antes de finalizar esta entrevista, donde muchos oyentes y televidentes han conocido más sobre este importante taller? ¿Qué nos puede decir este ingeniero? Bueno, se les agradezco siempre que dejamos llegar a sus hogares. Vuelvo a repetir, el municipio es un municipio de puertas abiertas, un municipio cercano, una alcaldesa que está todos los días junto a ellos y que siempre vamos a trabajar juntos por ellos, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, a la presencia, pues, bueno, también virtual del ingeniero Marcos Toro, subdirector del Departamento de Vinculación de la Comunidad del Municipio de Guayaquil. En el programa, aprende y emprende. Esta ha sido la entrevista del día, nos vamos a una pausa y ya nos vemos aquí en Radio Naval. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.